Arrancamos a jugar. Chicas, ¿ya tienen idea con quién quieren jugar hoy? No me lo digan. ¿Ya lo tienen visualizado? Sí. Sí, dicen. Ya tienen la decisión tomada. Pero claro, tienen que ganar este primer juego si quieren el derecho a elegir. Vamos a jugar. Arrancamos jugando como siempre a la momia, claro. ¿Están listas? ¿Preparadas? ¡Tiempo! ¡Vamos, dale! ¡Gira que te giras el corto! ¡Ay, vamos, Betania! ¡Dale, gogana! ¡Ahí está! ¡Puto fijo, chicas! ¡Puto fijo! ¡Trompos humanos! ¡Más rápido, más rápido! ¡Uy, cómo está Paula! Ustedes no saben, pero están poniendo unas caras muy buenas. ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí salió, ahí salió Paula! ¡Toma, te falta Betania! ¡No! ¡Betania, no! ¡Betania, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! Betania, la viste salir corriendo a ella, saliste corriendo, pero mirá. Mirá, Betania. Te olvidaste acá de un barrio. Te olvidaste, te quedaste con un pedazo de papel. ¡Gana el primer juego de la tarde! Y tiene el derecho a elegir nuestra amiga Paula. ¡Ganaste dos mil pesos! Igual eso no implica nada, Betania. No pasa nada. Ella estuvo como... Todo el corte, Betania estuvo practicando el jabón. Tenés fe de que vas a llegar, vamos. Hicieron una táctica para que ella se canse y yo no. Vamos, Paulita. ¿A quién vas a elegir? Primero, ¿por qué? ¿Qué es lo que vos tenés en tu cabeza? ¿Por qué tomás la decisión? Es muy similar a mi forma de ser. ¿Sí? Muy similar. ¡Qué miedo! ¡Jodida! ¡Ay, me da miedo para que siga como el turco! Totalmente. ¿Y a quién vas a elegir? A la diosa de Mica. ¡Ay, no! ¡No, tú, por acá! Quesos picante. Aguerrida. Aguerrida. Un poco jodida. Competitiva. Competitiva. ¿Vos sabés que yo soy más querida por las mujeres que por los hombres? ¿Vos decís? Soy más querida por las mujeres, ¿sí? Claro. Por las mujeres cuchilleras. Las mujeres me quieren, pero los hombres... No, no. Salvo alguna que otra mujer. De alguna manera diferente te quieren. Me quieren. Los hombres te tienen miedo, me parece. No me quieren los hombres. ¡Ay, pobre Mica! ¡Ay, maestro! Pero con el que tengo es el colegio. Bueno, Paula, a jugar a su barrera entonces con ella. Y vamos, Betania, con el turco García. Me gusta ese grupo. Me gusta, me gusta.